Con su menor interior, Dios, justicia y amor, me abraza al cielo, te amo desde mi interior. Cuando tu voluntad permanecerá, en ti me quiero ver en la adoración, Dios eterno, tu gloria incomparable es infinidad. De mi corazón, de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abraza al cielo, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable es infinidad. El amor de mi ser es contigo, es tarde, es en mi interior, me abraza al cielo, Dios, justicia y amor, me abraza al cielo, Dios, justicia y amor. El amor de mi corazón, de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abraza al cielo, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y su gloria incomparable es infinidad. El amor de mi corazón, de mi corazón, Dios eterno, 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 Dios eterno Mi hija está de seguir, le doy mi alma a hablar. Ah, de seguir, le doy mi alma a hablar. ... 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 Gracias.